... Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal Soy Pincelaba, para los que no me conocen Un mega saludo a todos Espero que la estén pasando muy, pero muy bien Eh, hoy les voy a mostrar una partida Veo que mucha gente Se está ganando el Scorpion Así que pues Les voy a dar algunos tips Con el Scorpion Cómo es que mejor me funciona a mí Y también le voy a hablar de unas cosas Bueno, les quedo que recordar Que en el video de ayer Hay un concurso activo Que puedes ganar una de estas armas Gauss Que son la versión pesada Solamente tienes que dejar Tu ID y tu plataforma Traten de dejar nada más eso Para participar Si te gusta esa arma Y quieres tener una Solo son 5 ganadores Y mañana, 14 Ya se acaba el concurso Pues allí a mediodía A 1, 2, 3 de la tarde Ya debo tener los ganadores listos Así que además hasta dar A las 5 de la tarde Ya selecciono a los 5 Estoy probando Todavía este amigo Pienso yo que la meta del juego En combate a muerte Va a ser Scorpion Y este Hawk Con estas armas Que hace un daño Descomunal Y pues nada Simplemente pues En este mapa No se cuesta mucho Pero hace un daño De verdad que Descomunal este robot Les voy a contestar Algunas preguntas Que me hacen constantemente En el canal La primera Pensarás porque Tienes todo a nivel MK2 Bueno gente Acuérdense que esta Es la cuenta De youtubers Cuando vean Nombres así extraños Y eso Es la cuenta de youtubers La cuestión es que yo intenté O sea mi idea Mi idea fue Mi idea fue Conseguir cosas A nivel MK MK1 10 o 12 Si Entonces Pues nada Que solamente Podría obtener cosas A nivel MK2 Es lo que me pueden enviar Entonces pues Esa idea No la pude aplicar Porque bueno A la final de cuentas Yo no tomo Esas decisiones Si Simplemente pues Es lo que me dicen Y es lo que Si es la opción que tengo Pues es lo que Tengo que utilizar Eh ¿Por qué no juego Con personas Con esta cuenta? Que pinceladas Invítame con tu cuenta A youtube A jugar No se que Bueno Tampoco puedo Gente Jugar con Personas Tengo prohibido Eso Tampoco puedo Meterme En un clan Y nada Por el estilo No se si Otras personas Lo hacen Pero a mi Me dijeron Que no podía Entonces pues nada Si me dicen Que no puedo Pues No lo hago No puedo hacer Ningún tipo De De jugadas Así con Con gente Normal Con esta cuenta Entonces pues Trato Yo trato En lo posible De Seguir Las normas Que me dan Y pues Yo creo Que la idea Principal De yo haber Conseguido Esta Esta cuenta Pues Es mostrar Lo nuevo Para que Ustedes Más o menos Tengan una idea De que van Las cosas Si Yo sé Yo sé Que hay otros Canales Que sacan Videos Todos los días Y apenas sale Algo Pues se inventan Uno Dos Tres Tres cosas Sacan Bueno Sacan Videos Todos los días Y tienen Más contenido Etcétera Pero bueno Yo trato de mostrar Las cosas Que me parecen Interesantes De lo que Recibo De las cosas Que voy Recibiendo Pues trato De darle Uso En lo posible Me preguntaron Cuando sale La actualización De Remasterizado En Android Hoy Ya salió En En el amigo De EOS Ya lo tiene Disponible Fíjense acá Como me dio Este man Que me está Metiendo Pepinazos Desde lejos No me había dado Cuenta Que tenía La misma Equipación Que yo sé Me doy cuentas Cuando ya Me mata Cuando sale La actualización En Android Pues no sé Gente No sé Pero tengo La teoría Que no sé Si se fijaron Que como que Le quitaron días Al evento Este De tokens Tengo La teoría De que Puff Cuando se acabe Ese evento Viene la actualización En Android Es mi teoría No es nada oficial Ni nada por el estilo Bueno Vamos a comenzar Con el Scorpion El Scorpion Yo se los recomiendo Totalmente En mapas cortos En mapas De gran tamaño De verdad Que no es tan efectivo Si lo puedes utilizar Obviamente Pero no es No es tan efectivo Así que si Si juegan Combate a muerte Y les sale Otro mapa Que no sea Algo corto Si Pues no se los recomiendo Totalmente Fíjense acá Este detalle Voy y ataco A este man Que sé que tiene El Hawk Porque fue el que me mató El no tenía Fate Chief Ni tenía Módulo de reparación Porque Tenía el módulo De De paralización Si Por eso es que Me paralizaba Cada rato Entonces Como yo recomiendo Que equipes El módulo activo Hay gente que te va a decir Que la mejor combinación Es la marca De la muerte Pues super bien Si a ti te funciona eso Super bien Pero yo te doy el consejo Si el primer consejo Es que coloques El módulo De reparación Avanzada ¿Por qué el módulo De reparación Avanzada? Porque bueno De verdad que Consigo yo Que cuando Estás con El amigo Scorpion Imagínate que no tienes El piloto legendario Todavía Todo el mundo Te va a atacar Si Porque vas a ser Blanco fácil Y con el módulo De reparación Puedes evitar Recibir ese daño Con la marca De la muerte Vas a hacer Mucho más daño Pero te verías Obligado Solamente Atacar A los que están Solos Aislados Si No puedes hacer Este ejemplo Yo vengo para acá Le lanzo un ataque A este man Acciono el módulo Equivocadamente Porque no No sabía que iba a accionar El Face Shift Pero al menos Trato de bajarle Enlace Stand Si Y me hizo daño Pero como tenía El módulo De reparación Activo Pues ese daño Fue mínimo Si no fuese Se le sirvió Mucho Mucho más daño Y con esta meta De la 4 De la Nucleón De la Toma Que te hacen daño En segundos Brutalmente Pues nada Yo pienso que El mejor módulo Activo Que le puedes colocar A este bebé Es El módulo De reparación avanzada Ahora Los módulos pasivos Si ustedes están Están notando La batalla Yo le tengo La opción Del Cracking Unit También le tengo El piloto legendario Si se han dado cuenta Allí Pero tengo El Cracking Unit Pero porque El Cracking Unit Si supuestamente Esa vaina No funciona Si Aquí le voy a Dar caza Estoy cazando Hawk En este video Si Porque me parece A mi Que el Cracking Unit Es la mejor opción Si Te va a dar Sigilo Te va a salvar Cuando te ataquen Etcétera Entonces pues Para mi Es la mejor opción Aquí si utilicé bien El módulo de reparación Lo accioné justo después Que le accionaba Fake Chief Entonces mi segundo consejo Es que le coloques Al menos un Cracking Unit Que te va a servir muchísimo Pues Si el Cracking Unit Vale lo mismo Que no pienso Que valga lo mismo Realmente no sé Si está en la tienda Ya Pero si vale lo mismo Que un módulo De estos Ejemplo Ejemplo Thermonuclear Reacto Vale lo mismo Pues Capaz te convenga Más el Thermonuclear Reacto Porque haces un poquito Más de daño Si Pero a mi De forma estratégica Me parece Super super efectivo El Cracking Unit Pero si ya tienes Un Thermonuclear Reacto Pues Ponle eso Si O sea No te des más la vida Simplemente son consejos Allí Si No se nos olvide Que hay un concurso Si En el canal Pueden ir Al video de ayer Y concursar Solamente dejan El ID Y la plataforma Que es lo otro Que les puedo decir Del Scorpion El Scorpion Traten siempre En lo posible Para que sea Mucho más efectivo Yo acá Porque quería Matar a los Hawk Y a todo el mundo Si Pero traten en lo posible De no atacar Cuando hayan Dos Tres Enemigos En un mismo punto Porque prácticamente Vas a perder Al Scorpion Muy pero muy fácil Si A pesar que tengas Sigilo A pesar que tengas Clocking Unit Si Vas a perderlo Porque Vas a ser Foco de atención De todos Esos enemigos Y te van a hacer Muchos daños Entonces pues nada Gente Les quiero compartir eso Porque veo que Me dicen Pincelada me gané un Scorpion 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 Entonces pues Como veo que se están ganando Tantos Scorpion Y me preguntan Cómo equiparlos Pues esos son los consejos Ahora Las armas que funcionan Yo lo he probado Lo único es que No les he compartido Vídeo del Scorpion Como tal Otra vez Pero yo lo he probado Con Atomizer La Quaker La Atomizer Y la Halo Las Atomizer Y la Spar Y también le he colocado La Atomizer Y la Blaze Y De armas de corta Distancia Así Funcionales Le he colocado Las Criogénicas Y pues me parece Que con las criogénicas Haces muy buen daño ¿Por qué? ¿Por qué haces muy buen daño? Porque te apareces Y puff Descargas Y puff Te desapareces ¿Sí? Entonces pues Les recomiendo Las criogénicas Si ya las tienen Si no tienen esas Y están buscando algo nuevo Les recomiendo Las Atomizers Son muy Pero muy buenas Así las vayan A mercear A futuro Van a ser buenas Porque el Scorpion Va a atacar De muy corta distancia Así prácticamente Se va a colocar Detrás Del enemigo Entonces Así luego Las Nerfene La precisión Etcétera Van a seguir siendo Funcionales ¿Qué otras armas Recomiendo Las Igniter Son también muy buenas Haces un muy buen daño Bueno gente Nada Les quería mostrar esto Que lo voy a titular Cazando Hawks Porque la verdad Que le di caza A tres Hawks Y como vieron En mi equipo No había ningún Hawks Pero a pesar de todo Fuimos bastante Bastante Competitivos ¿Sí? Que es lo importante Saber jugar Pues tratar de Sacarle El máximo Desempeño Al andar Que tengas A pesar de que Bueno Ahorita no podemos Seleccionar Modo de juego Ni nada por el estilo Que es bastante Fastidioso No poder hacer eso ¿Sí? Bueno gente Nos vamos a ver En una próxima Oportunidad Espero que estos tips Por allí Me pueden dejar Cualquier otro tip Que se les venga en mente Piloto pues El piloto Que tengan Si tienen legendario El que puedan Colocarle Al Scorpion Pues De verdad Que el piloto Creo que es lo más costoso Que se le puede colocar A un robot Nos vemos gente Bye bye